problema en que os seque. Yo voy a ir echándolo y muchas veces, en vez de que me quede así caldivoso, no me da más que me quede un poco arenoso y aprieto bien en el molde, porque así luego cortame mejor, ¿vale? Esto ahora lo voy echando en el azúcar, nada más que ya ir removiéndolo, llega un momento que ya cuesta y yo ya y meto la mano. Cuando ya es una manera de que nos ligue bien todo. Y esto ya está hecho en turrón. Esto no lo hay que coger, no lo hay que reposar. Vale, ocho más trabajo. Hay veces que me queda así el azúcar y que soy capaz de que se me una, pues, según lo tengo así, de arenoso, simplemente mirad, cogeis y hacéis así con la mano, con las dos manos, haces así y lo que queda, mirad, ya está. Pero esto está para los galletes y para todo, ¿eh? Para los polvorones, es que yo soy celiaca y estoy haciendo polvorones y lo dejes. Pero el problema es que harina buses. De arroz. Es que igual el problema de la harina. Ya, pero oye, lo que se usa todos. Es que no me atrevié a meter la harina. Pero no está un poco gordo. Sí, pero bueno. Sí, siempre. Y como lo de los polvorones también. Ahí es el saludo dependiendo del gusto, como te gusta encontrar la verdad. Sí, como te gusta.